Hola, buenas noches. Habla Juan Alberto Rojas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú, Juan Alberto? Desde aquí un poco adolorido, ya sabes, con el corazón. Ups, a ver, ¿por qué? Platícame, ¿de qué se trata? Pues la verdad, acabo de terminar con mi chica, creo que son mis celos, algo así. ¿Crees? ¿O fueron tus celos los que inclinaron o hicieron declive en la relación? No, pues más bien fueron mis celos los que terminaron la relación. ¿Por qué? ¿Por qué eras tan celoso con ella? ¿Te daba motivos o qué pasaba? No, simplemente se me hace una chica muy atractiva y yo pensaba más y ahora comprendo bien las cosas. Ahora dicen que hace falta que pasen las cosas para reflexionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué comprendes o qué reflexionas ahora? Pues sí, que nunca me fue infiel, nunca hizo nada malo. Yo era el que pensaba mal, me arrepiento de todo eso. ¿Cómo se llama tu chica, Alberto? Jessica, Maite. ¿Cuánto tiempo duraste con Jessy? Dos meses, pero en esos dos meses me enseñó muchas cosas, la verdad. ¿Qué puedes aprender de una persona en dos meses, por ejemplo, Alberto? No, pues la comprensión, el cariño. Son muchas cosas, chicle. La verdad. ¿Hace cuánto tronaste con ella? A fin de una semana. ¿De esa semana para acá ya no has hablado con ella? Sí, he tratado de hablar, pero pues no, como que no se presta mucho para hablar. Y pues ahorita creo que es una buena, un buen detalle como para dejarle las cosas en claro, ¿no? No, de lo que siento yo. Ok, ¿qué es lo que sientes tú por ella? ¿O qué le piensas decir? Decirle que estoy muy arrepentido de todo eso. Sé que a lo mejor con esto no voy a regresar con ella, ¿no? Quién sabe, tal vez. Pero mínimo la intención. Pues sí se puede. De que se puede, se puede. Hemos logrado reconciliar muchas parejitas. Sí, sí, sí. Yo sé que tú lo puedes todo, chicle. Por eso estoy confiando en ti. En tus manos, chicle. Échame la mano. Bueno, sí, ayudamos un poco. No está realmente en mis manos, sino en el corazón de ella. Claro que sí, claro. Tal vez si siente algo todavía por mí, pero no sé. También por eso quisiera. ¿Cómo ves? Sale. Pues vamos a marcarle a Jessy. ¿Qué canción te gustaría dedicarle? La de... Ay, es que estoy indecisa. La de ¿Por qué terminamos? Ajá. O ¿Tú cuál me recomiendas? Esa está bien. De ¿Por qué terminamos? De Gerardo. Digo igual puede ser Perdóname, de Gerardo, de Los Cuisillos. Solo un día de Adán Romero. Una noche más de... De Mariano Barba, el chaleco Salvavidas, de la adictiva. Igual, después de ti, ¿Quién de la adictiva? La de después de ti, ¿Quién? De favor, a ver si se puede. Órale. Va. Que me late más por qué terminamos, ¿eh? Sí. Sí. A ver, la de por qué terminamos. Órale, va. ¿Va? Va, pásame el número de Jessy. Sale, vale, mira. Es 55. Ajá. ¿6, 4? Ajá, 15. Ajá. Sí. Ajá. Sale. Déjale marco a Jessy, entonces. ¿Me vas a decir algo? Oye, chicles, pero primero, no sé si le puedes comentar a ver cómo anda en el amor, qué tal le va. Ok, va. Sí. Oye, Alberto. Bueno, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Beto, Alberto? ¿Cómo te gusta? Beto. Ok. Oye, Beto, nada más, antes de marcarla, Jessy, acuérdate de algo bien importante. El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Sí, 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 claro. ¿Sale? Sale, sí, chicles, gracias por tus reflexiones. Ahí te la dejo de tarea. Gracias. Sale, Beto. Aparte, deberías estar orgulloso que si es una chica muy atractiva, capta muchas miradas, pues, el ganón eres tú, es quien quien es, tú eres el que está con ella, ella está contigo. Entonces, en lugar de ponerte celoso, al contrario, debes de ponerte orgulloso. ¿El número que usted marcó después? Pues no, bro, a ver, no sé si fue error de dedo del chicles. O, creo que sí, eh. Ahí está, ahí entró, sí, error del chicles. 15 grados de temperatura, lluvia, aquí al poniente de la Ciudad de México, sí, sí hay lluvia, así que, extrema precaución, por favor. No nos contesta, Beto. No nos contesta, Beto. Pues no, Beto, voy a otro intento, porque no nos mandan ni al buzón ni a nada. Claro que sí, por favor, chicles, ojalá y si se pueda. Ok, va. Sale, vamos a ir a otro intento. Redes sociales, ya te estoy leyendo. Nelly, saludos desde El Salvador, te escuchamos por la app de Radio Centro, besos. Qué guapa, Nelly, te mando un beso hasta El Salvador, mi vida. Muchas gracias por escucharnos, por la aplicación de Radio Centro. Qué buena onda, hoy andamos muy internacionales. Si estás en cualquier parte de Centroamérica, o en los Estados Unidos, que igual nos escuchan muchísimo. Bueno, muchas gracias. Y ponme un tuit. De volada te mando un saludo. Brother, no me contesta, Jesse. De plano, no nos manda ni a buzón, nada. Adrián Ortega, tu voz hace que nos imaginemos que eres mayor de edad. Viendo tu foto, es otra cosa. Saludos, linda noche. ¿Qué? Ah, no, bueno, dice al revés la cosa, ¿no? ¿Oportunidad? ¿Cómo? No crees que me puedes echar la última oportunidad. Es que ni siquiera nos manda el buzón, Beto, pero a ver, bah. Ustedes son los que me mandan aquí. Gracias a ustedes estoy aquí, así que... Ok. ¿A poco sí se me escucha muy grande la voz? No, soy súper chavito. Nancy Sánchez, chicle. El trompeta es el que está hasta medio vejistorio. Parece mi tío. Mira, corrió con suerte. Hola, buenas noches. Por favor, con una chica linda, guapa, amable, atenta, que se llama Jessy. Ay, guau, no se encuentra. ¿Quién habla? ¿No se encuentra? No. Bueno, habla Luis Olivares. Me dicen el chicles. Marco de parte de los adoloridos de la Z, aquí en la estación de radio. A ver, dígame. Entonces, ¿sí está o no está? Sí, sí está. Ah, ok. Bueno, Jessy. Pues mira, te marcamos porque te tengo un detalle en esta noche. Antes de que sepas de qué o de quién se trata, dos cosas, mi amor. Una, ¿tendrás una radio a la mano donde nos sintonices? No, vengo saliendo del trabajo, vengo en el transporte público y el chofer es poca y no trae estereo. Ay, ¿por qué dices eso? Tal vez sí trae, no lo has visto. No, sí, ya estoy arriba del micro y no, no trae. Bueno, no te preocupes, Jessy. Sí, aquí ahora sigue preguntarte qué de tal andas en el tema del amor. Ay, pues mal, muy mal. ¿Qué es tan mal? Digamos que ya no quiero saber nada del amor. ¿En serio? Sí, ya, ya no. ¿Ya no crees en las segundas oportunidades? No, nunca funcionan. ¿Quién te dejó tan adolorida, tan resentida? Pues... Obviamente fue tu última pareja, pero ¿por qué sucedió? Pues no sé, no fue lo que yo esperaba. ¿Qué esperas tú de un hombre? No es tanto, yo no sé, simplemente que dan una cara y a la mera hora, pues no, las cosas no son así, ¿no? Ok. Fíjense en una persona. Exacto. Pues mira, en la otra línea te tengo un detalle de una persona que te quiere mucho, te quiere recuperar, porque tal cual te ve perdida desde hace una semana, entonces quiere hacer todo por ganarse tu corazón, por ganarse tu confianza. ¿Crees que me dejes comunicártelo? Ya sé quién es, pero no, yo creo que no. Ah, no, si no le quieres recibir la llamada, no pasa absolutamente nada. ¿Quién te imaginas que es? No, porque yo sé que no va a cambiar. Ok, ¿quién te imaginas que es, Jessy? Mi niño. ¿Tu niño? O sea, hay un cariño por algo, todavía le dices, mi niño. Ah, no, sí, todavía lo quiero por eso, mejor me alejo de él, ¿no? ¿Te da miedo a encariñarte más? ¿Te alejas por miedo a encariñarte? No es el encariñarte, sino el perdonarlo. O sea, como diría la MS, no me pidas perdón porque esa línea delgada entre tú y el deseo, si la sobrepasa. Sí. Y entonces, ¿por qué no darte una oportunidad, Jessy, con una persona que sí hay un cariño, que no hay un odio, al contrario? Sí hay cariño, hay amor, tal vez puedo observar o escucharte en este caso. Entonces, ¿por qué alejarte? ¿Por qué cerrarte tú las barreras en tu corazón? Porque no está bien. ¿Por qué? Ya no. Es casado, es mucho más grande que tú. No sé, ¿por qué cerrar de tajo esa puerta? Cuando sí lo quieres y cuando tú aceptas que sí lo quieres. No estás ni siquiera confundida. Sí aceptas que lo quieres. Te diriges a él con cariño. ¿Cómo, Jessy? Ya no, ya no. Ya, ya, tropica. Llegó a fin y me fue todo. ¿Segura? Sí. ¿O dónde hubo fuego, cenizas quedan? Sí, de hecho. ¿Por eso? Entonces, ¿me ha ido a recibirlo o ya no? ¿Puedes quitar el altavoz, mi amor, porfa? No traigo el altavoz. Mi teléfono ya no sirve. Ah, ok. Bueno, todavía ahí te escuchamos bien. Te digo que si me dejas comunicártelo o de plano es un no. No pasa nada, son tus decisiones. Sí. Ok. Bueno, ya ves, mi amor. Sí tienes un cariño sobre él. Adelante, brother. Vamos por buen camino. De ti depende. Hola, Jessica. Buenas noches, mi amor. Solo era para disculparme de todo lo que he hecho. Y la verdad, no sabes cómo me arrepiento de no tenerte a mi lado. Todos estos días he pensado mucho y neta, discúlpame por molestarte, por hacerte pasar los ratos desagradables. En verdad, quiero cambiar y no sé yo. ¿Mande? Bro, baja de tu radio, porfa. Sí, no, no le subí. No sé tú qué piensas, Jessy. La neta, discúlpame por todo. Y tú no quieres regresar, no es obligatorio, ¿no? Sabes que ante todo mi cariño está y por eso te quise dar este pequeño detalle para que no es choro. Y quiero que todo el mundo sepa que estoy tan enamorado de ti, Jessica, como el primer día que te conocí. Es que ya son muchas cosas que han portado. ¿Cuál? Ya no. ¿No se oye bien? Bueno. Bueno. Tú sabes que ya hay más cosas de por medio. Y yo no digo que no, sí te quiero, y te quiero mucho. Y me duele todo lo que está pasando, pero... Pero creo que es mejor alejarme. No, pero... ¿A poco no se puede una segunda oportunidad? Está bien, y si no quieres, no, y no es obligatorio. Sabes que te quiero y siempre te quedaré. Yo también te quiero, y te quiero mucho. Entonces, ¿por qué no me permites demostrarse mis cambios, Jessica? Porque sabes que ya no se puede. Y yo creo que lo más sensato sería que ya no me busques. Ya no me busques, porque me haces más daño de lo que no te imaginaste. Disculpame, Jessica, por todo, y en verdad que no quieres saber nada de mí, acepto tus decisiones. Yo día a día trataré de luchar por... No, no sé tarde de mi mente, pero por tranquilizarme, no sabes cómo has dado, Jessica. Y todos estos días me han dado muy triste. Tú sabes qué onda, Jessica. ¿Sí? Y no eres el único. Te lo juro que no eres el único. La neta, me duele mucho esto que está pasando. No sé, ahorita que veo que ya te estás apartando mucho de mí, ya todo eso ya... Ya me doy cuenta ahora, ¿no? Lo único que tú te debes vivir es que espero que te vaya muy bien. Espero y cambies. Y seas una buena persona, ¿por qué no eres malo? Simplemente te falta vivir muchas cosas. Muchas gracias, Jessica. Yo también te deseo lo mejor. Y espero, no sé, algo más que tu amigo. Quisiera yo, Jessica, solo ser tu amigo. Que me preste tu amistad unos momentos también. Y que vayas notando mis cambios, en serio. Y si te presta la oportunidad, quisieras que me dieras un chance. Yo creo que por ahorita no. Yo creo que es mejor que nos alejemos un rato, ¿no? Nada más déjame ser tu amigo, por favor. Te lo explico. Aquí, delante de todos, del chicle, de todos. Yo no... Vamos a dejar que pase el tiempo, ¿va? Está bien y eso. Y la verdad es que nada más te quería dedicar a una canción. ¿Va? Pero... Estés bien, te cuides mucho. Y en verdad, todas las personas que estén a tu alrededor te valoren. No, lo que no supe hacer yo, otros no hagan. ¿Vale? Yo también, cuídate mucho. Y gracias, gracias por haber sido en mi vida. Te amo mucho, Jessica. Yo también. Delante de todos, te digo que te amo. ¿Va? Yo también te amo mucho. Cuídate mucho y... Ni modo, tal vez yo busque los errores, ¿no? Tarde me doy cuenta de... La persona que tenía a mi lado y la perdí. Vale, eres una gran persona. Jessica Maiteca, mira, eres una gran persona aquí en todo el mundo. Quiero que te entieres. ¿Va? Quiero que te cuides mucho. Por favor. Cuídate. Te amo mucho. Cuídate. Y Chicle, ¿le puedes poner la canción, de favor? Gracias.